Entrar en la sede de este clúster en Boroa nos permite tocar, conocer y sentir las nuevas tendencias. Es una jornada muy familiar donde hemos podido realizar múltiples actividades. Acabo de salir de un simulador y ahora voy a hacer una visita guiada. Voy porque me gustan, pero de aquí sobre todo me gusta ver los modelos de coche y así. Las piezas, por ejemplo. ¿Las piezas que estaban ahí, sueltas? ¿Las reconoces? Yo no, pero me gusta investigar. Algunos han empezado por intentar dar sentido a las piezas de Lego, tarea que ayuda a pensar y que ha necesitado de unión en el grupo. Otros han preferido ponerse a los mandos de un Fórmula 1. Gracias a los simuladores se han sentido pilotos por un día. También había opción de dirigir a los vehículos por un circuito más tradicional o de recordar cómo eran las bicicletas. Es un honor para un pueblo como Morevieta Echano tener un centro tecnológico, innovador, tan puntero como AIC. El sector de la automoción es importante en Durán Caldea y también en la Morevieta Echano. No solo por AIC porque hay muchas empresas que trabajan en diferentes puntos del sector de la automoción. Y es un honor tener este centro con tanta capacidad de trabajo, con tanta capacidad de innovación, mirando siempre hacia el exterior en nuestro pueblo. Un entorno de oportunidades que también abre sus puertas e impulsa a jóvenes ingenieros que plasman lo aprendido en vehículos como este, que han hecho en Fórmula Student, con el que compiten con otras universidades y que les ha dado buenos resultados. Es un modelo educativo porque no deja de formar parte de la universidad y todas las competencias técnicas que adquirimos las desarrollamos allí. Nosotros tradicionalmente asistimos a las competiciones de Silverstone en Reino Unido y luego a la de Montmeló en Cataluña, en la que este año también hemos obtenido muy buenos resultados y en la que queremos destacar también el grupo Driverless, que ha conseguido ese primer puesto en la prueba de Design, en la que estamos muy agradecidos. Y creemos en ese modelo, en que nuestro pueblo sea puntero, que mire hacia el exterior, hacia el extranjero, que tengamos, que seamos capaces de generar talento entre nuestras chavalas y chavales. El tema de las puertas abiertas sirve para conocer lo que para muchos es desconocido, ¿no? ¿Cómo lo podemos contar? ¿Qué es?